San Dio del Día, 8 de Abril, Oración a San Dionisio. San Dionisio, danos tranquilidad, paz y armonía. San Dio del Día, devuélvenos el amor, que el amor y el afecto nos hagan llegar a tu Espíritu. Te pedimos la gracia. Te pedimos misericordia. Te pedimos compasión. Intercede ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios.